Hola, soy Jonás. Hoy os voy a enseñar otro patrón de tipo 1-3-1-3, es decir, primer dedo, tercer dedo, primer dedo, tercer dedo, que pisan los trastes 5, 7, 5 y 7, en la sexta, quinta y cuarta cuerda. Aquí tenemos el tema. El patrón es este. Recuerda que el patrón se va moviendo. Aquí está en el La, acorde de La. Cuando pasa el Re, pues pasamos a la quinta cuerda, hacemos el mismo patrón. Y cuando viene el Mi, subimos al séptimo traste de la quinta cuerda y tocamos el patrón idéntico. Tres, cuatro. Luego bajamos hasta el quinto traste de la quinta cuerda. Tres, cuatro. Y luego vuelve a la sexta cuerda. Tres, cuatro. Y ya hemos hecho los doce compases. Aquí vamos. Un, dos, un, dos, tres. Y ya hemos hecho los doce compases. Allí va el ritmo Y ahora, como siempre, viene la partitura y después el jam track. Bueno, hasta la vista. A continuación viene el jam track, que es la pista para poder ensayar los patrones que hemos dado hoy. El blues de la, como siempre. 1 a 2 1, 2, 3, 4 1, 2, cambia 1, 2, cambia 1, 2, cambia Vuelve Mi Re Re Aquí lo tenéis. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cambia Vuelve Vuelve Re Re No 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 Gracias.